Comentar e imprimir el más reciente episodio de la serie de Luis Miguel en Netflix sigue dando material de charla sobre la vida del cantante. Atención, no sigas leyendo si no vas al corriente con la trama de esta serie biográfica. Es mejor que te apresures para ser parte de la conversación en redes, el atormentado niño Luis Miguel está entrando en la adolescencia. En 1984, el sol sigue estando bajo el control de su padre manipulador, Luisito Rey, quien no le da tregua ni descanso a pesar de que un médico foniatra le asegura que debe descansar. Los tuiteros compararon al actor Luis de la Rosa en su papel de el sol adolescente con el verdadero Luis Miguel. Otros más extrañaron y Zan Yunas quien protagoniza al cantante durante su niñez. Y es que no cabe duda que es difícil crecer pero más si eres Luis Miguel y tu padre es un explotador o tienes que crecer unos cinco años en un solo capítulo. Hanna La Cubana, arroba Hanna Days, June 11, 2018 El Luis Miguel de 14 años en la serie se parece más a Luis Miguel que el propio Luis Miguel. Leo Arriaga, arroba Radiogen, June 11, 2018 Como toda serie biográfica, lo que sucede en la pantalla genera dudas sobre lo que en realidad pasó. Tal fue el caso de la prima del cantante, Erika, interpretada por Camila Sodi y que en realidad se trata de Isabela Camil. En la realidad Camil se encuentra casada con el actor y político Sergio Meyer. Las comparaciones entre Meyer y Luis Miguel no se hicieron esperar, pero el drama no se queda en la complicada adolescencia de Luis Miguel. Ya en una etapa más madura, interpretado por el actor Diego Boneta, el cantante se encuentra alejado de su hermano, Alejandro Basteri, quien es interpretado por Juan Pazurita. En la serie se recrea una llamada que se realizó en la vida real en los años 80 y que muestra la distancia entre los hermanos tras la misteriosa desaparición de su madre. Video de la llamada del hermano de Luis Miguel al programa de Verónica Castro. Video de la llamada del hermano de Luis Miguel al programa de Verónica Castro. Está bien, Alex, no quiero hablar contigo. Luis X Machina, Luis X Machina, June 11, 2018, 100% real, no fake. Arroba me dicen barra bajas a you, June 11, 2018, Alejandro Basteri y Luis Miguel en la vida real y arroba el Juan Pazurita y arroba Diego Boneta en la serie. Los hermanos eran fans de la ropa con rayitas, aparentemente. Comentar, imprimir archivado en Luis Miguel, Netflix, Humor, México, Internet, Televisión, Entrar, Recuperar, Contraseña, Darse de Alta, Date de Alta, Es Fácil, Gratis y podrás comentar las noticias. Participar en nuestros canales temáticos, dialogar con los periodistas y otros lectores. Una web de El País Derecho de Autor Ediciones El País SL. Publicidad Aviso Legal Política Cookies RSS Prisa El País Derecho de Autor Ediciones 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 El